Hola, buenas, mi nombre es Raúl, Charlie Alfa 3 Sierra Rosca Charlie Vamos a hacer un pequeño video con respecto a duplexores Siempre tuve las ganas de adquirir uno de estos tipos de duplexores económicos Que se venden a través de eBay o sitios chinos Para poder montar un repetidor de UHF Por lo cual le pedimos al fabricante Ya que por la compra nos ofrecía el servicio de poder mandarlo ajustado desde fábrica El cual tiene la frecuencia de 433500 para la transmisión Y 438500 para la recepción Para poder tener un repetidor de 433500 más 5000 La verdad que la construcción es bien buena Si los elementos de ajuste se ven firmes Es bastante sólido Existen varios modelos Yo adquirí la versión que viene con los conectores N Para ser usado con equipos móviles Pero siempre me quedó la duda de Que tal sería su rendimiento Verso a un duplexor de una marca prestigiosa Lo cual Económicamente hablando Su precio es muy diferente Estos son muy muy económicos Y por otro lado Podría revisar Que tan bien ajustados los mandaron Ya que estos duplexores son Bastante críticos en el ajuste Existen muchos Formatos de poder ajustar de manera Estos duplexores A ser usados en una frecuencia Pero la ideal de todas Es poder ocupar un Un instrumento como este Que se llama Monitor de servicio En este caso es un Monitor de servicio Motorola Prola R2660 El cual dentro de muchas funciones Que trae Nos va a permitir Como se llama Poder Ajustar duplexores Una pantalla bastante completa Con la función de Tracking generator Esta idea de Este video es poder Mostrar Digamos Que es lo que Obtenemos nosotros En base Al nivel de precios Que nosotros pagamos Con lo cual Muchas veces Se ve muy tentador Pero El producto en si Es bastante complicado Poder determinar Si es que está bien Ajustado Y eso En el momento De la verdad Es como La parte más importante De todas Ya que Si este duplexor Está Levemente corrido Su rendimiento No va a ser Para nada Óptimo La verdad Que puede llegar A producir Que el repetidor Incluso Funciones A media O realmente Sea muy mal Donde va a ser Notorio Con las estaciones Portátiles Aquí estoy Programando El monitor De servicio Y nos produce Esta figura Vamos a dejar Un poco El El brillo Vamos a hacer Un acercamiento A la pantalla Mi primera Mi primera duda Era Es este valor El de arriba Nos indica Que tenemos Aproximadamente Menos 78 DBM De De atenuación Versus A la A la otra Frecuencia En el Tricto rigor Está bajo Generalmente Este tipo De duplexores Debe estar Rondeando En los Menos 90 dB ¿Por qué Se produce Esto? Pueden ser Varios factores Antigüedad Del duplexor Que Este se esté Exitando Por dentro O simplemente Que no esté ajustado Correcto A la frecuencia Bueno Gracias a este equipo O instrumento Mejor dicho Podemos ver Que también está Ajustado A la frecuencia Que nosotros Tenemos deseado Prácticamente Se ve Perfecto Pero si nosotros Vamos a la A la realidad Podemos Ir Mejorando Y ver Que Esta es la Frecuencia Central Esta línea Y nuestro Duplexor Está Levemente Corrido No Está en la Frecuencia Que nosotros Deseamos Que es La parte De transmisión 433 500 Vamos a mojar Un poco El brillo Para que se note 433 El pick Del Duplexor Está Acá Y debiendo Hacer Que debe Estar Acá A este Otro Lado Que lo que Voy a hacer Yo Para ver Realmente Cual es La frecuencia Exacta O donde Está Ajustado El duplexor Va a ser Importante Observar Esta figura Que esté Aquí Al centro De la Pantalla Tomando Esta línea Como referencia Y Viendo Que Este Valor De Menos 78 De Bm Se De Aproximar Más Menos Lo que Mencionaba Yo A Menos 90 De Bm Si Empiezo A alterar La frecuencia El valor Empieza Automáticamente A Mejorar Menos 86 Menos 88 Menos 89 99 Menos 90 Menos 91 Menos 92 Ahí está Si nos fijamos Ahora Esta curva Indica Que está En el centro De la línea De la frecuencia Pero La frecuencia Que está Indicando El instrumento Es Que este Duplexor Se ajustó Para la frecuencia De 433 150 Y no Para la frecuencia De 433 500 Si nosotros Tomamos De Referencia El valor Anterior Habíamos visto Que Teníamos Menos 78 Y en este Momento Tenemos Menos 92 Entonces 92.2 Menos Los 78 Son 14.2 DBM De diferencia Dentro De la frecuencia Esto nos Llama a Reflexionar Que el ajuste No fue Muy prolijo O no Contó Con un Instrumento De calidad Lo más Probable Que lo Hayan Hecho Con un Analizador De Espectro No Afinando La curva Digamos A la Exactitud De la frecuencia Solicitada Digamos Por el cliente En este caso Entonces Muchas veces Nosotros Ante una compra De este tipo Estamos ciegos Porque no Porque no tenemos Los elementos Para comprobar Que Cuando existe Una Compra Donde existe Un ajuste Se ve como Intangible Para nosotros Porque Nosotros No disponemos De instrumentos Que nos Permitan Ver esto Así Así como Está El duplexor Ajustado De fábrica La verdad Es que No nos Sirve Porque Es muy Diferencia La Es muy Notoria La diferencia Entre La frecuencia Actual A la frecuencia DSA Son 350 Kilo Que está Corrido El duplexor Esto es En la parte Del segmento De Transmisión Ya Ahora Yo puedo Ver Como está La otra mitad Del duplexor Cambiando Las conexiones Acá Y alterando La frecuencia En este caso Ahora vamos a poner 433 850 150 433 150 Retiramos La carga Fantasma De este extremo Y Saquemos La sonida La antena Y la instalamos Acá La carga Fantasma Y Apretamos Este otro Conector Que nos Soltó Muchas veces Nos intentamos Comprar Productos Por el precio Pero Desconocemos La Calidad De ello Y sobre todo Cuando nosotros No podemos Contar con Instrumentos Adecuados Para ver Que realmente Esto Cumple la función Para la cual Están diseñados Ahí sí Todo apretado Ahí Y efectivamente Nos damos cuenta Que en la etapa De recepción Sucede Lo mismo 433 150 Más o menos El centro De la curva De rechazo De la Frecuencia Si variamos La frecuencia Y subimos Los 433 O sea Perdón 438 500 Que era la frecuencia Para nuestro receptor Vemos que En este caso El introverto Nos marca Menos 84 DBM Si nosotros Instaláramos El repetidor Como mencionaba Anteriormente Y nos guiáramos Por la compra Y no pudiéramos Revisar Estos parámetros Con un Instrumento De este tipo La verdad Que el repetidor Estaría funcionando Pero de no Una manera Adecuada Muchas veces Bueno Con los productos Chinos Evidentemente Obtenemos Lo que pagamos Es un Producto Verato Por lo cual No debemos De esperar Mucho De ello Pero contando Con los Intonumentos Nosotros Podemos Corregir Estos valores Este Duplexor También me llama La atención Que esta curva Es demasiado Plana Acá Un duplexor Bueno Debería ser Una curva Bien puntuda Yo no le he Metido mano Al duplexor Nuevo Me llamó La atención Y lo he dejado Así tal cual Como Como el de fábrica No sé Si esto Lo puedo mejorar Haciendo Una Una Caliberación Adecuada Del duplexor El instrumento Me está pidiendo Volver a calibrar Ya que recién Lo aprendí Instaladito El día de hoy Con la lluvia Mientras tanto Vamos a Aprovechar De volver A calibrar En esta segunda Parte del video Ya nuestro Monitor Se calentó Procedí a Soltar Los Ajustes Del Duplexor Que es una tuerca Con un Tornillo De cruz Y Vamos a Proceder A ajustarlo Yo mientras tanto Precalibre Un poco Ya El duplexor En Una En una parte Es un Proceso Un poco Tedioso Pero Que hay que Apretar Soltar Un montón De veces Los ajustes Del duplexor Para obtener La figura De sea Si se dan cuenta Con respecto A la primera Parte Se agudizó Esta curva De rechazo Dando Ya una Una mejor Figura De rechazo De rechazo Estamos Alrededor De los 98 DBM Con 0 DBM De ingreso Se llama Acerco Un poco Más La resolución De la pantalla Podemos Darnos cuenta De que Ahora si La figura Realmente Está centrada En nuestras Frecuencias De trabajo Que nosotros Deseamos Que sería En este caso 4 3 Yo caballo Debería ser 438500 438500 Ahí Entonces Vamos a Re calibrar Para llegar Exacto Ahí A esa Frecuencia Como comentaba Esto Es Sumamente Fácil Pero Es Un Poco Tedioso Hay que Soltar Mover Finamente Y Volver A ajustar Como vemos La figura Acá Y tenemos Que llevarla Al centro Al girar Notamos Que En ese Sentido Se nos Corre Giramos Al otro Y La figura Se deforma Porque Este PIC Se hace En base A tres Tornillos Y Estos Tres Tornillos Mueven En Diferente Manera La figura Entonces Que llevarlo Como en Armonía Al punto Óptimo De Calibración Corrimos La mitad Mejora El rechazo Pero Nos queda La última Muesca Del ajuste Del duplexor Ya Al llevarla De manera Completa Vemos Que si Estamos Medianamente Centrado Que la curva Es pronunciada Y ahora Si Procedemos A 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 Estamos Casi En la Frecuencia Deseada Estamos Levemente Corrido Que es 438 500 Y tenemos Menos 97 Menos 98 DBM De De Atuernación Volvemos A insistir Un Poco Lento Esta Parte Del Vídeo Que Es Bien Laborioso El Tema De Hacer Ajuste De Un Duplexor De Hacer De Hacer Lo Vídeo Un Vedo Poco De Un Hacer De Hacer Vídeo Que vamos a dejar un poco el brillo vamos a acercar a la pantalla a la cámara y acá se pueden dar cuenta ustedes de que efectivamente ahora estoy tratando de buscar el mejor punto de ahí el mejor punto de visualización de la imagen de la pantalla tenemos nuestra frecuencia 438500 el generador está inyectando 0 dBm por la salida de generación y está recibiendo por la entrada de la antena auxiliar notamos la curva bien pronunciada en el centro del instrumento si hacemos un acercamiento a la pantalla corresponde muy bien a la verdadera frecuencia de trabajo que nosotros deseamos lograr con este duplexor una vez consiguió estos resultados debemos de hacer el aprete justamente para evitar todo tipo de desajuste desajuste en nuestra frecuencia de ajuste del duplexor todo se tiene que hacer lentamente ya que cuando uno aprieta la con la terca de seguridad siempre pasa a hacer girar el tornillo de calibración no 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 hay que hacer que y eso nos ha tomado buenos minutos y ahora necesitamos hacer la otra mitad esto no es todo recién llevamos la mitad del trabajo entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es cambiar la frecuencia poner la frecuencia del transmisor invertir la posición de estos cables para que nosotros podamos calibrar la otra mitad del duplexón aquí tenemos ya en posición invertir los cables puse la carga fantasma en este otro lado que es la frecuencia de transmisión receptor arriba y el generador en el centro en la conexión de antena si se dan cuenta yo al soltar el ajuste se descalibra la parte de transmisión evidentemente y tenemos que volver a hacer el trabajo aquí claramente se observa una caída dos caídas y aquí arriba está la tercera caída de las muescas bueno, ahí se nota una, dos, tres las tres muescas estas tres muescas al alinearlas van a producir el máximo rechazo para permitir que el duplexón se ponga en la frecuencia ya más o menos ahí estamos y ahora empezamos a hacer los ajustes un poco más más finos mejorando la pronunciación aquí de la curva por ahí ya estamos levemente cercano al centro esto es es bastante milimétrico la verdad el ajuste es bastante sensible ya hemos llegado al centro de la frecuencia del transmisor 433-500 tenemos la curva bastante cerrada y el dato importante de acá es que al inyectar el los 98 dbm perdón al inyectar los 0 dbm del generador estamos teniendo un rechazo de 100 dbm promedio a la otra frecuencia lo cual es algo bastante bueno simplificando y sintetizando tenemos que ser muy cuidadosos y lamentablemente si nos disponemos de los medios para contar con un instrumento de esta gama como es el analizador o el monitor de servicio nos queda en confiar en lo que nos prometen los vendedores muchas veces confiando en ello y no obteniendo un un producto con la calidad requerida una buena manera de demostrar de que a veces uno obtiene los por el equipaje siempre he recomendado en este caso en este tipo de implementos como el duplexor es volver a a pedir el servicio de alguien acá en este caso en su país de origen que los vuelva a ajustar son implementos bastante delicados que con un mínimo de golpe puede alterar el resultado del de la calibración del duplexor que que hay que tener mucho ojo con estas compras para que tengamos un raleteor de calidad que funcione bien y poder estrujarlo al al máximo con nuestros handles que la verdad esa siempre ha sido la idea no tiene ningún sentido que un repeteor esté siendo operado por colegas con equipo base a nivel local sino es poder darle la opción a los portátiles de poder mejorar su cobertura bueno básicamente este es el proceso de cómo se ajusta un duplexor yo lo ajuste así con la mano bien a la rápida para no hacer el video tan extenso creo que ya llevamos como media hora en un ajuste rápido esto la verdad que requiere de mayor cantidad de tiempo cuando nosotros contamos con los instrumentos y con los medios necesarios la verdad que estos trabajos fluyen súper rápido cuando tratamos de ajustar los duplexores con otros medios alternativos en el fondo andamos pegando palos de ciego porque no manejamos una referencia correcta con la posición de los conectores y con esto puedo lograr demostrar ambas frecuencias ambos rechazos que están funcionando de manera adecuada otra cosa importante de observar de acá bajo ningún motivo estos tipos de duplexores están como se llama además usando una opción de como hacer una especie de filtro pasabanda que vaya a mejorar nuestra situación con interferencia cuando nosotros escogemos un cerro que tenga mucho tráfico de comunicaciones para ningún motivo estos duplexores la verdad es que dejan pasar como acá muestra toda la banda de UHF de VHF pero solamente rechaza la frecuencia donde en este caso nuestro repetidor va a funcionar cuando nosotros tenemos problemas de que se nos meten intermodulaciones o se abren los escuelos de los repetidores o se nos meten música radio taxi todo es producto de que al repetidor le está entrando cualquier otra frecuencia cercana digamos y el duplexor no tiene ningún tipo de atenuación para lo cual nosotros requerimos el trabajo de un filtro que es pasa banda y solamente deja pasar un grupo de frecuencia rechazando a la otra que sería el caso como que nosotros elimináramos tomáramos de referencia esta curva del centro la curva central solo esta curva central pero que esta curva en vez de subir fuera plana acá abajo y que nos dejara operar en este centro de frecuencia con eso nosotros podemos optimizar digamos el repetidor y filtrarlo solamente a la frecuencia que realmente nos interesa escuchar que es la frecuencia del receptor de nuestro repetidor ojalá que les sirva que puedan entender como es el proceso de ajuste que realmente se requieren de de equipos importantes para calibrar que efectivamente si existe en manera alternativa pero cuando nosotros no contamos con esta información que estoy tapando yo acá la verdad es que es súper complejo llegar al resultado toma mucho más tiempo pero no nos da la exactitud y la precisión cuando nosotros vamos bajando la resolución entonces es algo bastante importante tener en cuenta yo cuando compré este duplexón la la verdad que cuando hice las pruebas no me dejó muy satisfecho si el repetidor funcionaba bien pero me daba cuenta que una estación portátil cuando se alejaba del repetidor unos 10 kilómetros cerro hablando en el lugar de prueba no arriba de un cerro ya empezaban las dificultades y claramente me lo dejó aquí el instrumento demostrado de que el duplexón no se encontraba ajustado en su punto óptimo espero que no haya sido muy latoso que le haya servido a más de alguien este video para aprender que tal funcionan estos duplexores que son bastante tentadores por su precio pero la verdad que el factor de ajuste de calibración es lo que va a llevar al éxito nuestro nuestro repelidor y eso hasta un próximo video tengo muchas intenciones y ganas de ir demostrando diferentes productos y para ver el desempeño de ellos y si cumplen con lo prometido y ver así a buen resultado nuestras grandes inversiones en paro de nuestras estaciones eso sería suerte a todos y que sigan disfrutando de este hobby que es bastante entretenido tiene mucha arista y que no